¡Suscríbete al canal! ¿Que me lo contaste? ¿Que me había enamorado como un loco? No. Una relación que en algún momento se estropeó y ninguno de los dos se dio cuenta de que podía tener solución. Y de repente ocurre algo que te hace volver a recuperar la ilusión. Félix tienes un niño de ocho años. ¿Por qué me lo has ocultado durante todo este tiempo? Arruinaste la vida de mi padre y hubieras arruinado la mía si te lo hubiera permitido. Es una película que habla sobre el amor en todos los sentidos. Y de segundas oportunidades. Como en la vida misma. ¿Vas a dejar que el miedo decida otra vez por ti? Lo que hice fue terrible. Al final el pasado va a pasar factura. ¿Por qué os separaste? Por mi culpa. Elige tu camino. Atrévete a vivir. Empieza.